Música Hubo un tiempo que fue hermoso, no hace mucho que paso Yo te sigo naufragando, en esta historia de amor Todo pasa y todo queda, y lo nuestro no pasó Porque sigo aquí para, esperando por vos Somos animales de costumbre, de costumbre también final Y eso es una herida que no deja de extrañar Te quiero por ser parte de mi vida Te quiero poner a mi corazón Te quiero que me vuelvas a destinar Te llevo llenamente dentro de mi corazón Y aunque nadie me comprenda, no me canso y me gritan Pero nuestro ya es costumbre, y no te puedo olvidar Somos animales de costumbre, de costumbre en la Argentina Y eso es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida Te quiero poner a mi corazón Te quiero que me vuelvas a destinar Te quiero llenamente dentro de mi corazón Y cuando estoy cerca Y cuando muy lejos te voy Yo te llevo llenamente dentro de mi corazón Somos animales de costumbre, de costumbre en la Argentina Te quiero por ser parte de mi vida Y esto es una herida que no deja de sangrar Te quiero ileante dentro de mi corazón Te quiero poner a mi corazón Te quiero que me vuelvas a destinar Te llevo llenamente dentro de mi corazón Te quiero por el paz de mi vida, te quiero por el alma y por amor Te quiero que resuelvan la felicidad, te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te quiero que resuelvan la felicidad, te quiero por el alma y por amor